La moneda mexicana logró avanzar esta semana. El peso de México lideró las ganancias entre las monedas de los mercados emergentes y, según Bloomberg, ayudó el primer contanto telefónico entre el presidente Donald Trump y el próximo mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador. La moneda subió casi un 2% a 19 dólares con 5.745 centavos por dólar, que sería el nivel de cierre más fuerte en más de un mes. El peso estuvo entre los peores del mundo en el segundo trimestre, ya que los inversionistas se inquietaron por la política izquierdista del líder contendiente. Los operadores se sintieron alentados luego de una conversación entre López Obrador y Donald Trump ayer en la que discutieron la seguridad fronteriza, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y un potencial acuerdo comercial bilateral, apuntó la página. El nuevo candidato del presidente para el ministro de Estados Unidos, Héctor Vasconcelos, le dijo a Televisa que podría haber otro encuentro. El peso lideró las ganancias globales luego de las conversaciones entre ambos líderes. La noticia de la llamada entre Trump y AMLO ayer por la tarde y los comentarios hechos sobre la política económica pueden haber dado al mercado algo de paz, dijo Jesús López, analista de Banco Base en Monterrey. El tiburón arrastra a mujer mientras lo alimentaba 3 de julio de 2018. Los cuatro mejores ejercicios para hacer en tu casa, sí. 2 de julio de 2018 Mayeli Rivera no quiere saber nada de Lupillo pero sí recuerda a Jenny. 3 de julio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Fotógrafo encuentra al hijo de marihuana flotando en costa de Florida. 3 de julio de 2018 5 suplementos que toda mujer debe tener para lidiar con 30 de junio de 2018 Las 7 acciones de AMLO para la frontera de México con Estados Unidos 3 de julio de 2018 Los mejores 5 mini refrigeradores portátiles para llevar contigo a 2 de julio de 2018 Video, candidata de Morena se emborracha y llama a cucarachas fumigadas. 3 de julio de 2018 Las mejores 5 antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 Maestra que tuvo sexo con 3 estudiantes dijo que le es 3 de julio de 2018 ¿Qué es y para qué sirve el yodo? 27 de junio de 2018 Apasionado y con buena suerte Gana 4 premios de lotería en 22 días 4 de julio de 2018 Los 10 mejores perfumes de mujer 12 de febrero de 2018 Estadounidense Estachada de Neandertal Por cazar a jirafa Negra 2 de julio de 2018 2 de julio de 2018 ¡Gracias!